determinar el valor de x y que te parece mi asistente si explicamos ese problemita y de esa forma pues vamos a complacer a un suscriptor ahora si ustedes observan se darán cuenta lo siguiente a te darás cuenta de que este ángulo es igual con este mi asistente hay quieren que determinemos el valor de x y el valor de y ahora entonces podemos decir nosotros mi asistente pongámoslo por aquí pues como el ángulo b c a que es este es igual mi asistente aquí al ángulo b d a que es este b d a que es este este es igual con este y ambos comparten el segmento a b según lo que se observa allí en nuestra gráfica más ahora podemos decir nosotros de que están sobre una misma que sobre una misma circunferencia ahora los puntos pongámoslo por aquí por mi asistente los puntos a b c y d o sea a b c d a eso me refiero y también podemos decir nosotros de que pongámoslo por aquí por mi asistente podemos decir de que luego como el ángulo c b d o sea este c b d d que es x es igual al ángulo c a d que es este c a d que es este porque su tiende el mismo el mismo arco ahora y para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí mi asistente podemos decir nosotros por lo tanto podemos decir de que x va a ser igual a que al ángulo c a d o sea que x va a ser igual a cual ángulo a este ángulo a este ángulo que sería que sería c a d que es 31 o sea mi asistente pongámoslo por aquí pues o sea de que x va a ser igual a que aquí lo tenemos 31 31 grados 31 grados ahí lo tenemos ahora y y va a ser igual a que al ángulo a b d que es este a b d que es este o sea a podemos decir nosotros que y va a ser igual a que lo tenemos 62 grados por lo tanto mi asistente si nos decía determinar el valor de x y y bueno podemos decir nosotros como respuesta de que x va a ser igual a aquí lo tenemos 31 grados y y va a ser igual a aquí tenemos 62 bueno si te gustó el vídeo de la que compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas de usted bendiga y buena suerte con tus ejercicio chao